Bienvenidos a un capítulo más de la serie Sonora. Hoy veremos Álamos, Sonora. De los 72 municipios que tiene el estado de Sonora, dos municipios son pueblos mágicos. Uno de ellos es Álamos. En este capítulo veremos el pueblo de Álamos, Sonora, su arquitectura, también como su gastronomía y todo lo que lo enriquece y lo llevó a ser el pueblo mágico de México. Mi raza, pónganse pilas y agarren lo que tengan, porque este video los va a sacudir en cultura, tradición y también emoción. ¡Energico, chaval! Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Huele a rancho y a leche recién ordeñada. ¡Ah, qué rico huele! Dicen que aquí podemos encontrar el mejor pan de Álamos, Sonora, ¿cierto? Sí, ¿qué me puedo ofrecer? Por ejemplo, si es la... ¿Todo? Todo es delicioso. Oiga, si es la primera vez que voy a comer aquí, ¿qué me recomendaría? Que va a desayunar o comer postre. Un postrecito. Postre, mire, todo es muy, muy rico, es especial, pero es difícil, la verdad. ¿Sí? Sí. Este, algo así como que le echas, algo mojadito, un rol. Tenemos el rol de canela. ¿Sí? Sí. ¿Ese qué le echas? Le ponemos miel. ¿Miel? Sí, y lo calentamos un poquito. Ok. Algo así como pan de las tres leches, que esté mojado, mojadito, húmedo. De las tres leches, ¿no? El que es más húmedo es el flan de coco ahorita el que tenemos. Vamos a probar el flan de coco, pues. ¿Qué no puede pasar? Si comiendo frijoles no me ha pasado nada, que me como un flanecito de esto, ¿qué me va a pasar? Vamos a ver, a ver, a ver. Andar en Álago, se siente la magia, ¿eh? ¿Qué se siente vivir en un pueblo mágico, mira? Muy bonito. 132 municipios, pueblos mágicos, nomás hay en todo el país. Y en Solor hay dos. ¿Aquí naciste? Sí, aquí nací. Para reflexionar, pensar, y sobre todo, volverte mágico, tienes que venir aquí a Álamos Sonora. ¿Qué tal, mi gente? Miren lo que es Álamos Sonora. Aquí tenemos la corona, la esmeralda, lo más importante del estado de Sonora. Les queremos presumir que tenemos el mejor hotel a nivel nacional, no lo dice su servilleta. Miren nomás, ahí está lo que es el sello, el sello que reconoce que tenemos el mejor hotel del país. Miren mi raza, así nomás, se los vamos a presentar, se los vamos a mostrar, se los vamos a describir, vamos a pegar un pequeño recorrido, así nomás como espontáneo, para que ustedes vean lo que es tener un hermoso hotel como este. Alberca, habitaciones, se dice que hay seis camas. No, 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 perdón. Seis casas juntas. Y por acá vemos como algunos reconocimientos que tiene, algunos eventos que se han celebrado por acá. Incluso hasta una billoneta. Se puede ver por ahí. Qué chulada raza. Vamos a seguir así como viendo algunas habitaciones. Se puede ver al exterior. Y luego aquí se ve lo que es la piscina, si quiere meter un clavado. Si no quiere, no me lo tiro. Pero estilo sonora con una combinación de las mejores cosas a nivel nacional que tiene el país y que tiene sonora para ti. Una carretita. Y, pues, dice que no se suba, ¿ok? Pero está totalmente auténtica, está totalmente original, tal cual se encontró. Chulada raza. Cuántos recuerdos. Y sobre todo, sellos de orgullo nos puede dar. Vemos aquí lo que son las habitaciones. Algo... huele a... antiguo. Porque todo aquí se persevera de la misma manera que se encontró, me imagino. Una chulada raza, la verdad. Y, pues, vamos a como vamos recorriendo. Nos vamos dando cuenta de cosas bonitas. Mire. Je, 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 je. Qué chulada raza. Aquí en la sierra de Álamos, Sonora. En el pueblo mágico. Qué belleza, raza. Si lo que ven les gusta. Ahora imagínense. Yo creo que era uno de veras, raza. Hola, abuela, abuela. Bueno, recorriendo el mejor hotel que tiene Sonora, sin duda alguna. Y de los mejores que tiene México. Aquí vemos que continúa. Pues son seis casas. Seis casas juntas. Mira qué bonita está. Todas, todas están bonitas, la verdad. Y así me pudiera ir yendo. Se me pudiera ir la vida. Recorriendo, raza. Es chulada para hacer un refrescón. ¡Abuela! ¡Saludito, raza! Y esperemos verlos pronto por acá. ¡Hora, la mozón! Pues miren, las puertas son como las de antes. Si pueden ver los grosores. ¿Eh? ¿Miro? Los espejos, tal cual. Se encontraron también. ¡El chavalán! Este... Ves pa'l cielo. Y... Está muy entretenido. Está muy padre. Los olores se siguen conservando. O sea, está un cuarto de masaje tiene. ¿Este qué será? Barbería. El concepto... Ah, no. Para pintarte las uñas. Certificado en todo el tema. El concepto está... Muy elegante. Aquí es... Otra... Sala de masajes. Y... Las puertas se conservan, como les comento. Chulada, racita. Chulada. Mira. Muebles... Antiguos. Y quien conecte con esto... A lo mejor... Vivió en esta... Época, raza. ¡Iro! ¡Ajajay! Imagínense todo lo que tuvo que pasar... Para que pudiésemos tener en Sonora... Uno de los mejores hoteles catalogados... A nivel mundial. Pues se le ha otorgado... Cuatro diamantes. Cinco estrellas. Y el sello... De uno de los mejores hoteles... Del mundo. Así es mi gente... En Álamo, Sonora... Se encuentra uno de los mejores hoteles... Que tiene habitaciones... ¡Deluxe! Gente, esto que están viendo... Es una iglesia... Que tiene la réplica... A nivel mundial... Aquí nos las van a poner... En edición nuestros amigos... También tienen su propio coliseo... En este hotel... Por eso es... Uno de los mejores... Del mundo. Uno de los más famosos... Del mundo. Una de las mejores experiencias... Sin duda alguna... Del mundo. Las va a tener acá... En Sonora. Su alrededor... Su arquitectura... Su construcción... Y todo lo que adentro de este hotel... Se respira... Indudablemente... Es mágico... Lo único... Que nos queda... Es decirle... Que cuando vaya a Álamo, Sonora... Tiene que conocer... Hotel Los Santos... El sello... De uno de los mejores hoteles... Del mundo... En Sonora... Pues aquí seguimos... Mi gente... En el pueblo mágico... De Álamo, Sonora... Álamo... Nos trae un ritmo acá... Ya me andaba entracalando acá... Sí, ¿verdad? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios... Yo bien asustado... Yo guardo... Mira... Pero... Es garantía que es buena... La vende también es tanta... Sí... Sí... Pues mira gente... Es buena... Ya provoque... Sac, sac... Le doy un... Déjeme presentarla... Al mundo entero... Que no veo... Oiga... Mi mamá y mi tía... No me vuelven... ¿Cómo se llama usted? Guadalupe Cardenas... Para servirles... Venimos con Guadalupe... Ustedes saben que traemos... Una caravana... Por todo el estado de Sonora... Haciéndole promoción... Tanto turística... Gastronómica... Como nuestros orgullos... Sonorenses... Y en esta ocasión... Aquí nos enorgullece mucho presentarla... Porque lo que usted vende... Es garantía de que es natural... Natural y sabroso... Platíquele a la gente... ¿Qué onda con... Con... Con aquí? Pues mira... Aquí empezamos... Ya hace rato... Que tenemos haciendo este producto... Pues gracias a Dios... La... La... El pueblo y la... El turismo... Nos ha... Ha beneficiado... Con su... Con su compra... Así es... Cada vez que compran... Les gusta... Vuelven... Recomiendan... Y así se pasa la voz... Y bien bonito... ¿No? O sea... Este es... Té de membrillo... Té de membrillo... Y tiene su corazón... Sus formitas... Por allá vemos lo que es... Miel... Sí... Pura... Natural... Artesanal... Sobre todo... Usted apoya mucho... Lo que es el reciclaje... Y reutilizar... Esto... Ustedes saben... Que es... Y por acá tenemos... Algo muy interesante... Platíquenos... Por qué... Por qué... Por qué... Por qué... Tan destapadas... Mira... Este producto... Es 100% natural... Sí... No tiene nada de conservador... Es nada más la fruta... Y el azúcar... Y el cocimiento... Por eso es que se conserva bien... Y... Y por qué está destapada... ¿Qué papel juega? O sea... Si ustedes tapan un producto... Que no tiene conservador... Tiende a perderse... En la masa... O sea... Es la garantía... Es el sello aquí en la casa... Y sobre todo... Pues le recordamos... Que aquí... Son todos los frascos... Reutilizados... Ni un fraco se compra... Me imagino que usted... Ha de comprar aquí en el pueblo... Sí... Los compro... Pero... Pero reutilizados... Pues así nomás... Mi gente... En el pueblo mágico... De Álamos Sonora... ¿Qué tal mi gente? Pues miren... Aquí seguimos... En el pueblo mágico... De Álamos Sonora... Elegante... Turístico... De todo un poco... La gente emprendedora... Evidentemente... No puede faltar... En este municipio... Aquí vamos a conocer... Un testimonio... De éxito... Y sobre todo... Hermano... Dentro de la fraternidad... Y el gremio... Del Chiltepin... Acompáñenos... A conocer esta historia... Que vale la pena... Ser escuchada... ¿Qué tal queridos amigos? Para todos los del gremio Chiltepinero... Aquí nos encontramos... Con un hermano... De aquí... Del gremio Chiltepinero... En Álamos Sonora... Los saludo... Doctor... ¿Cuál es su nombre? Doctor Joaquín Avaro Quijado... Usted es... Chiltepinero... Así es... 100% Chiltepinero... Sí... ¿Cómo nace el gusto... Por entregarse a esta... Filosofía de vivir del Chiltepin? Todas las personas que nacemos en Álamos... Son Chiltepineros... Aquí creces... Y el Chiltepin tiene que estar en tu casa... Aquí decimos... Que tal vez puede faltar la carne... En este Chiltepin... Así... Así... Así nomás... Y... Este... Pues no se queda usted... En lo típico... No se queda usted... Nada más... En lo que es la pizca... Ahora... Transforma... Y le da valor agregado... A nuestro... A nuestro oro rojo... De Sonora... ¿Qué consiste su emprendimiento? Bueno... Mi hijo mayor... Joaquín... Él... Se fijó mucho en la pasta... El Chiltepin... Que hacen los guarijíos... Aquí en la zona norte del municipio... Los indígenas... Elaboran con la base del Chiltepin... Una pasta muy famosa... Y riquísima... Hay que probarla... Ahorita la va a probar usted... Y ya después... Sobre la marcha... Nos fuimos creciendo en productos... Nosotros dijimos... Pues... No hay que quedarnos... Nomás en un solo producto... Si no hay que probar... Lo que sale del oro rojo... Como dice usted... Ok... Pues esta es la... La famosa pasta... Y... Como dice ahí en nuestra publicidad... Pica y repica... Pues ni modo que le diga... Que no me ofrece todo el mundo... Y llegamos también al Chiltepin en polvo... Lo que caracteriza a Grupo Navafer... Quinquín... Que es algo ahí que dicen la... Quinquín... Porque pues yo soy Joaquín... Mi hijo Joaquín... Y mi neto Joaquín... De ahí salió... Quinquín... Para tratar de entrar a... Pues al corazón y al cerebro de todo el mundo... ¿No? Salió el Chiltepin en polvo... Que es pues a base de... La base es el Chiltepin... Y a otros... Otros productos... Hay condimentos que le agregamos... Ahí le pusimos poquito más para que... Aquí dependiendo de cada quien... Pues le agrega la cantidad que enchila... ¿No? Nuestro fuerte es el Chiltepin... Nuestro fuerte es el Chiltepin... Ciertamente nos fuimos encontrando en la gente que... Buscaban algunos otros productos... Entramos a uno que... Es de mis preferidos en olor y en sabor... Que es el Morita... Este es un sabor... Ahumado... Pero si nuestro mero fuerte es el Chiltepin... Me tiene enchilado aquí el compa... Pero no le hace a huelar... Voy a tolerar el proceso mi raza... Huélalo... Me encanta como huelar... Con esta pasta... Uy marina sus costillas... Costillas a la Chiltepin... Cómpranlas... Las van a disfrutar... Porque lleva un producto... 100% de álamos... Ellos marinan con nuestra pasta de Chiltepin... Sus costillas a la Chiltepin... Pues ahí no mami raza... ¿Quién diría? Costillas a la Chiltepin... Aquí en Álamos Sonora... Y es que cada construcción... Con los latidos... De aquel constructor... Que su corazón puso... Para que Álamos... En este momento brille... Debe de ser una oportunidad mágica... El poder visitarlo... Desde el mirador... Esto se observa... Ahora imagínense... En cada habitación... Lugar... City... Hotel... Restaurante... Que usted visite... ¿Qué cree... Que es lo que va a encontrar y sentir? Se lo dejo... A su criterio... Luego... Desde elimador... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!